Porque vamos a hablar con un periodista, con un artista plástico que tiene un muchísimo recorrido y que viene aparte a contarnos de qué se trata una nueva muestra maravillosa. Bienvenido Mario Martínez aquí a la mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. Contento, contentísimo de estar en Santa Fe con esta aventura de la pintura. ¿Cómo se da la aventura de la pintura? Porque si uno busca su currículum... Sí, porque yo no sé, tenía 10 años, creo, 12, no me acuerdo exacto, cuando me enseñaron a pintar Favaretto Forner. Ay, claro. Claro. Con Favaretto. Claro. Entonces me enseñó a pintar allá en el Club Uñón, en un tallercito que había y allá hice las primeras cositas. Entonces, después tenía dos tíos pintores, Ernesto Fertonán y Matías Molina, dos. Nada, como decían nada. A ver. A ver, claro. Tíos pintores, nada. Alguien que hacía algo. Fertonán y Molina, sí. Y tenía, claro. Y yo me podía meter en los talleres, verlo, ver lo que hacían. Fundamentalmente de Matías. Con Matías yo vivía a la vuelta de la casa, entonces iba constantemente a tomar un mate, a tomar algo y a verlo trabajar. Claro. ¿De qué edad estamos hablando? ¿A qué altura? No, no, de toda la vida. Claro, o sea que vos, hay una, pienso en el periodismo y en las narrativas, que estamos hablando un montón de las narrativas, digo, pienso en esto, es un diálogo constante con la pintura. Es un diálogo constante con la pintura y yo además utilizo la pintura para seguir el diálogo conmigo y con la gente. Ajá. De alguna forma, yo lo que trato de hacer con la pintura, lo mío es surrealismo contemporáneo, le dicen los que saben. Porque yo de escuelas no sé nada. Igual hay que ponerle un nombre para más o menos saber qué es lo que vamos a ver, es para que no estemos tan perdidos nada más. ¿Quiénes vamos a mirar? Claro. Entonces yo lo que trato de hacer es narrativa con la pintura. Ajá. Lo que yo creo es que cuando se me terminan las palabras para describir alguna cosa, la puedo describir con la pintura. Claro. Entonces tengo algunas pinturas que son sociales, otras pinturas que son muy individuales, muy íntimas, otras que son un poco románticas. O sea, las distintas facetas, como trato de no cerrarme en ninguna escuela o en ningún grupo, hago lo que me gusta, porque yo pinté siempre para mí. Claro. Yo nunca pinté para mostrar. Empezaste a mostrar hace poco tiempo. Sí, no hace mucho tiempo, gracias a una amiga. Yo siempre tengo los amigos metidos en todo, por suerte. Gracias a una amiga que era esposa de un periodista con el que trabajábamos y éramos muy amigos también. Y gracias a ella, que siempre me decía, es una exposición y yo le decía, conseguíme una galería. Entonces Marisa fue y me consiguió una galería. Pará, pero vos se lo decías en tono de chiste o en tono verdadero. En tono de sacarme la encima. Claro. Claro. Y Marisa... Me consiguió la galería. Y bueno, la provocaste un poco y ella te consiguió la galería. Y esos amigos persistentes, viste, que siguen y siguen. No, es genial. Vos lo echás y siguen. Es genial. El señor le decía, conseguíme la galería, como diciendo, ya está. Sí, sí, dale. Bueno, me consiguió la galería y hicimos la primera exposición. Y tuve una repercusión que yo la verdad no esperaba. Y entonces vino la segunda y la tercera y la cuarta y seguimos haciendo exposiciones. Entonces armamos con Silvia una exposición para sacar por el país, por distintos lugares del país. Una exposición, sí. Cuando hablamos de Silvia, digo, para aclararle a los oyentes... Mi esposa. Mario es el esposo de Silvia... Martínez. Exacto. Que no es Martínez mío, Martínez de ella. Es Martínez de ella, es auténtica el Martínez. Ella vendría a ser, para otras épocas, la actual, y ubicarnos... Silvia Martínez de Martínez. Exacto. O Doble Martínez. Exacto, exacto. No se usa más eso, ya está, no firmamos... Somos de nosotras mismas. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a estar hablando en un rato con Silvia, pero no descharemos esa sorpresa, sino que charlemos... Cuando pensaron una muestra para hacer, para juntar millas, para conocer ciudades, y para que la gente conociera tu obra también. Y para ello conocer a la gente. Vos no te imaginás lo hermoso que es exponer y que la gente te haga devoluciones. Por más que a veces duele, o no les gusta, o no le importa. Porque el público a veces no es amoroso. Claro, o no te entienden, o no te entienden lo que vos haces. Claro. Le dan una interpretación totalmente diferente. Ahí les cuento una anécdota nomás. Por ejemplo, yo no soy feminista porque soy igualista. Entonces, yo siempre digo que es muy difícil llegar hasta ciertos puntos de la mujer. Por ejemplo, a su cabeza, que es muy superior a la del hombre. Entonces tengo una imagen que es una mujer partida y su cabeza está más allá del cielo. No es cierto, y hombres abajo. Entonces viene una mujer a decirme por qué los de abajo son hombres y no son mujeres también. Claro. Entonces les empiezo a explicar que si fuera una mujer también tendría que estar arriba, tampoco podría estar abajo. Claro. Porque mi imagen de la mujer es tan alta, la tengo, que la pongo por sobre los hombres. Claro. Y no, te cuestionan todo a la gente. Y es hermoso escucharlo. Claro. Es hermoso. La interpelación es como recíproca porque uno, se me ocurre que provocás eso. Claro. Eso que está sucediendo lo estás provocando también. Claro. Sí, sí, para que venga alguien. Y te vuelve. Y te vuelve. Que venga alguien y te llama y te diga, quiero que me explique esto por esta cosa. Y entonces le pregunto por qué. Entonces ella me explica de que yo estoy sacando a la mujer de lado. Y no, yo la estoy sacando de ahí porque la estoy poniendo por arriba. Pero bueno, son cosas que te ocurren constantemente, ¿no? No está bien, pero eso también es la magia del arte y las interpretaciones que le da cada uno que ve la obra. Sí. Y esto como hablábamos hoy a la tarde, creo que es lo que termina de cerrar el círculo de todo proceso creativo, ¿no? Es hermoso. La mirada del otro. Y también la experiencia que me parece que también está bueno para compartir, la experiencia con los niños y la obra. Eso es único. Eso es único porque los chicos son los que más te interpelan. Hicimos una exposición que fue la que más me llegó a mí hasta ahora porque la hicimos en Calamuchita. La hicimos en el Museo de Calamuchita, en el Museo Baños de Calamuchita, y en el museo sacó todas las obras afuera en la calle. Cerró la calle, la pusimos en atriles, entonces la gente pasaba. Y pusieron una banda musical, la gente pasaba, las veía, charlaba, charlaba conmigo, charlaba con todo el mundo. Un hermoso momento escénico. Sí, sí. Porque pienso que tiene que ver con esto, con proponer el arte y sacarlo, mirá qué lindo, ¿no? De los museos y activarlo de otra manera. Eso es lo que hicieron. Junto con la música. Claro, y junto con la música. Y fue muy lindo porque, bueno, los chicos eran los que más preguntaban. Chicos que habitualmente no van a un museo a ver una exposición, los chicos pasaban por la calle y preguntaban. Y hay un cuadro que yo hice, que pinté desde hace un tiempo, que es un cuadro que yo siempre digo que es muy cruento, porque le llamo el furgón de cola porque creo que es... quise pintar el furgón de cola de la sociedad. Pero, ojo, no el furgón de cola de una sociedad a nivel económico, sino de valores, de una cantidad de cosas, que es el furgón de cola, ¿no? Y veníamos con el chico contando, me venía preguntando sobre los cuadros, lo venía contando, y cuando llegamos a ese cuadro, se pone la camada y me dice, no, este no lo quiero ver, este no me gusta, no lo quiero ver. Me impresionó. Muy fuerte. Muy fuerte, el chico que tenía... Aparte lo interpretó perfectamente el pibe. Sí, sí, sí. Sí, hay gente que le interpreta lo que uno quiere decir y hay otra gente que interpreta totalmente distinto. Bueno, el arte tiene que ver un poco con eso, Mario, ¿no? Sí, sí. Cuando uno genera una obra, y te pienso también como periodista, como hacedor de la palabra, y como constructor de coyunturas y narrador de historias, porque pintar un cuadro también es narrar una historia. Y acá narraba una parte, pero también en esto de cómo uno libera historias y el otro toma y renarra esa historia. Sí. Y lo transforma en un círculo mágico, y me parece que tiene que ver esto, el hecho artístico. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, yo tratando de ayudar un poco, o tratando de hacerme entender yo, en definitiva, en algunas de las pinturas que creo que son más conflictivas de comprender, les he hecho una pequeña notita. Una suerte de espígrafe, pie de foto, acompañamiento. Exactamente, como para que la gente vea por dónde yo lo oriento, después pensá lo que quiera, o ve lo que quieras. Yo lo oriento por este lado a la imagen. Y para pensar lo que querramos y ver lo que querramos... Hay que verlo. Hay que verlo. El convite es mañana, viernes 7 de octubre, a las 19 horas, en el Centro Balear, allí en 4 de enero y... 4 de enero, casi, casi Tucumán. 24.78. 24.78, tiempo emergente. Tiempo emergente, que también tiene un caudal de obras que han sido producidas en plena pandemia. Parte de ellas, sí. Digamos, primero empezó el tiempo emergente con las obras que tenía. Y bueno, yo sigo produciendo, llegó la pandemia, la pandemia me llevó a producir mucho más. Para mí la pandemia fue una bendición porque me hizo quedar en casa trabajando muy feliz. Soy un tipo que me gusta estar en casa, me gusta estar pintando, así que muy feliz ahí. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué tiempo emergente? Porque creo que es un tiempo que emerge, por lo menos para mí, es un tiempo que emerge con la pintura. Es un tiempo que ya no tiene nada que ver con lo anterior. Ahí va. Claro. Y esa muestra es la que empezamos a pasear. Primero nació en la casa de Santa Fe, en Buenos Aires. Después estuvimos en Córdoba. Ahora tenemos previsto ya, tenemos fecha en Pinamar y en Mar del Plata. Ahora estamos en Santa Fe. Y saber lo que la gente piensa de uno, de la obra que uno hace. Sí, pero aparte de tiempo emergente me da la sensación de algo que se actualiza permanentemente. Es que sí. Digo, y en esto, con esta actualización de obra que le vas agregando a la muestra, es claro y conciso. Es que es constante la actualización también porque está el otro en el medio. O sea, hay obras que se van vendiendo. Y en la medida en que se van vendiendo obras, de alguna forma, ellas son dos de las obras. Ahí estamos compartiendo para quienes nos están viendo por tele algunos de los trabajos de Mario. Esto está ahora, Mario, ya colgado en el centro. Esas están colgadas ahora. La cala del helecho, la cala se le llama a las pequeñas playas en Mallorca. Esa es la cala del helecho. Es una cala que para mí era tan hermosa que era perfecta. Entonces quise poner algunas cosas de imperfección, porque creo que la belleza está en la imperfección siempre. Entonces puse el helecho, que es una planta bellísima para mí. Y ese helecho, como todos los helechos, no tienen flor ni frutos. Por eso es imperfecta. Y junto a eso, un maniquí, otro maniquí y un cielo que se cae y que forma el Mediterráneo. Esa es la cala del helecho. Y la otra es... Bueno, aquí tenemos otras dos. Esta es una especie de romántica que te decía. Cuarteto de cuerdas, pero una mujer ausente, el de la derecha. Ay, pero con ese nombre, Mario, ya podemos hacer una tesis. Claro, más o menos. Y arrancamos un poquito con Nietzsche, si querés, y hacer el prólogo nomás. El título, como es Mario, repetílo. Cuarteto de cuerdas para una mujer ausente. Listo, ya está. Y el otro, ¿cómo se llama? Y el otro es... Qué impactante. Sueños en fuga. Porque yo creo que de noche los sueños muchas veces se nos escapan y quedan colgados en la almohada, se van por entre las sábanas. Y bueno, lo que pasa es que a lo mejor de aquí estemos un poquito lejos para verlo. Pero esos son los sueños que se están escapando. Mira. Que se están yendo por la sábana, por la almohada. A veces está bueno que se escapen los sueños para que se activen en otro lugar. A veces sí, pero otras veces no. Otras veces no. Todo depende. Ay, qué lindo, qué maravilla. ¿A qué hora es mañana la muestra? Ahí está las 19 horas en el Centro Balear. Va a estar por dos semanas tiempo emergente el convite entonces para acercarse a este espacio maravilloso que aparte ya desde uno entra, ingresa a la arquitectura del Centro Balear, es maravilloso, y uno ya ingresa y es como que justamente ingresa a otro tiempo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo quiero hacerte una pregunta que creo saber la respuesta, Mario. ¿Por qué elegiste o por qué se dio en el Centro Balear? Por mis orígenes. Por mis orígenes baleares. Algo nos dijeron de nosotros. Claro. Mis abuelos eran baleares y yo soy enamorado de las Islas Baleares, fundamentalmente de Mallorca. ¿Vos sabés bien lo que es? Nosotros no lo sabemos, a ver si nos cuentan. Él es Pereyó. No, que mi segundo apellido es Pereyó. ¿Ustedes son familia? Lo acaban, lo estamos descubriendo, lo estamos descubriendo. No lo sabemos, posiblemente. Si suben en el árbol quizás se encuentran en el árbol. Y sí, porque mi... Era la que te faltaba, más o menos. Mi bisabuelo, Jaime, vino de las Islas Baleares. Claro, claro. Un inmigrante. Claro. Ya está sucediendo. Bueno, oye, se quedan un rato más, ¿no es cierto? Nosotros estamos cumpliendo 100 programas. Ah, qué lindo. Hoy cumplimos 100 programas de mucho periodismo cultural de radio, ¿no? Porque tenemos 10 años de familia de toda con todos nuestros multiformatos. Así que... Sí, sí, sí. Por supuesto los... Ya conozco la historia. Perfecto. Amplia y linda. Mario, muchísimas gracias por acercarse aquí. Gracias a vos. Muchísimas gracias por traer tu arte aquí a nuestra ciudad. Espero que les guste y los espero el viernes. Allí estaremos. Vamos a estar mañana entonces, viernes 7 de octubre a las 19 horas en el Centro Balear de Santa Fe. La apertura de tiempo emergente. Durante dos semanas van a poder disfrutar esta muestra de Mario Martínez.